Hola coleccionistas, hoy estamos aquí en el canal para hacer un nuevo unboxing y review de una figura de Black Series, en este caso es Axe Wobbs, protagonista de The Mandalorian en la temporada 1 y temporada 3, creo que en la temporada 2 no hace ningún tipo de apariciones y como sabemos que estos videos de Black Series son algo cortos, traemos un bonus especial que es esta parte de atrás de Regal Robot que ya les vamos a mostrar que es, así que ya venimos bueno como siempre pues con estas figuras de Black Series, el blister, ahí la figura, el arma, el casco y el jetpack, aquí abajo el nombre de la serie y el personaje, aquí el arte como siempre en este caso pues Axe Wobbs y la pequeña leyenda en la parte trasera de este personaje, vamos a destaparlo y ya venimos, bueno básicamente el contenido de la caja es este casco mandaloriano que se le puede subir y bajar la antenita, el detalle de los cascos mandalorianos, el jetpack de Axe Wobbs que si lo ven detalladamente es muy parecido al que vimos en el video anterior del bandaloriano de la guardia letal y es como les decía en ese video parece que todas estas figuras están basadas o hechas según Disney también con las mismas partes, entonces pues no es tanto de los que hacen estas figuras sino directamente del mismo Disney que trae, hacen estas figuras las figuras idénticas, entonces aquí podemos ver a Axe Wobbs que a este detalle de pintura a esta escala es difícil de conseguir buenos detalles pero se puede visualizar al personaje de Axe Wobbs, los detalles de la armadura si pueden notar es la misma pechera de mando, también es la misma pechera del mandaloriano de la guardia letal pero es diferente a la pechera de mando de Beskar, las sombreras que en este caso pues Axe Wobbs no tiene ninguna insignia en ellas, estas muñequeras, las protecciones de las piernas que como les mostré también son las mismas de mando y el mandaloriano de la guardia letal, las rodilleras que son casi las mismas y pues las botas también diría que son genéricas en muchos casos o en ese apartado pues pueden hacer alguna diferencia con botas genéricas cualquiera, en la parte atrás va a tener pues los agujeros para poder poner el jetpack sin que este se vaya a caer y un detalle que se logra en esta escala, bueno este tiene algo que no había notado que creo que solo tiene esta figura y no tienen otras es este cuello porque lo que gira no es la cabeza sino el cuello es el que se mueve y lo que traen estas figuras es que traen este casco que es de una goma más flexible de lo normal para que uno pueda introducir la cabeza de la figura y lograr el efecto de que está usando el casco mandaloriano que es algo pues que le falta a las figuras de hot toys pero se entiende que en esa escala muchas veces hacer eso es difícil más por el tema de que se pueden rayar las pinturas, los cabellos esculpidos muchas veces son demasiado altos como en el caso de Bokatan Chris que tiene el cabello con una diadema entonces no cabría dentro del casco, no estoy hablando del cabello esculpido entonces eso es un detalle que Hasbro hizo con un casco flexible y la verdad es que es un detalle bastante brutal que uno pueda hacer esto y ponerle el casco porque da el sentido que uno quisiera de un mandaloriano y más estos mandalorianos que no están dentro del credo y se retiran del casco en fin estas figuras de... yo siempre quedo maravillado un poco con estas figuras de Hasbro de Black Series porque en la escala tan pequeña que hacen logran unos detalles bastante buenos voy a probar con una escala menor a ver si siguen que sería creo que la vintage a ver si logran ese mismo detalle pero lo del casco y lo de la armadura pues son bastante buenos detalles que logran estas figuras ahora vamos a dejar por acá un lado la figura y vamos a ver lo que trae esta caja de Regal Robot dice que gracias por la adquisición de este producto es un producto licenciado de Star Wars y en este caso lo que viene en esta caja es una pequeña escultura que también viene en los tamaños más grandes y es el cráneo del mitosaurio o pues la insignia de los mandalorianos como tal esta la conseguí para decorar un poco el sitio que tengo de los mandalorianos y se los quería mostrar aquí porque me parece que es un detalle muy muy chévere que están haciendo este tipo de esculturas que están haciendo este tipo de esculturas como les digo esta es la más pequeña que tienen también hay una escultura más grande también van a encontrar el Mothorn creo que es que se llama que es la insignia de Din Djarin y Din Drogu pero en general pues esta es la insignia de los mandalorianos aquí en la caja dice que es la 009 no sé de cuántas pero parece que son una edición limitada bueno esto es todo por este video ustedes saben que estos de Black Series son un poco cortos espero les haya gustado la figura porque en mi caso me parece fantástico ese detalle pronto viene Cosca Rips y les adelanto que también tiene ese preciso detalle del casco dejen en los comentarios que les pareció a ustedes que les pareció la escultura denle like al video y compartanlo para ver si logramos subir a los mil suscriptores y compartanlo con sus amigos para que más personas que les gustan las figuras de Black Series o de Hot Toys o cualquier otra colección vean este video y se animen a seguir coleccionando nos vemos en la próxima